Otro tremendo golazo dice Y llegó a su término Eso que tú llamas amor Vivir así, como lo haces tú Es día aquí, allá, y en cualquier lugar Igual da cumpla Vamos Amanecer sin ti, cada mañana me Sentir sin ciego, sin ninguna luz Que me ayude a ver Bueno, almarino, yo soy mucho cariño Gracias por las luces Arriba Siento que he pasado mucha noche linda Pero no, por favor Decía que me acababa que tú me querías Solo fue ilusión Siento que pasamos mucha noche linda Pero no, por favor Decía que me acababa que tú me querías Solo fue ilusión Siento que pasamos mucha noche linda Pero no, por favor Decía que me acababa que tú me querías Todo fue ilusión Todo fue ilusión Con seguridad se ve El rey de México El rey del popó Y nos vamos a la playa del sur Aparecer sin ti, cada mañana me Sentir sin ciego, sin ninguna luz Que me ayude a ver Es cierto que pasamos mucha noche linda Pero no, por favor Pero no, por favor Decía que me acababa que tú me querías Solo fue ilusión Solo fue ilusión Siento que pasamos mucha noche linda Pero no, por favor Decía que me acababa que tú me querías Solo fue ilusión Y eso fue lo bonito del ambiente Muy agradecido para la señora Rosario Para Kevin Guaynaraya Gracias Y gracias por el cariño para los músicos Gracias por el cariño Harry Como sabía que estaban con CEA Taquetos sombrados Esto creo que habla con la mirada Con la mirada Bien, bien, agua Marino Kevin Ah, ya promoción Para Kevin Guaynaraya Nuestro señor director Para la señora Rosario O Echeto Fan Un agua más Un agua más Echeto Fan O no Igualito Marico Lisandro Lisandro y Alexandra Cancelado para Michael Para Michael Cancelado 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 Arrigo Ella es mi Michael Sino Y caqué sabor Para la gente de la promo La gente de la promo La promo 27 Eso Como dice Para ti Y somos los superastros Los nuevos temporados musical Si quieres marcharte A lo de una vez Que estás perdiendo tu tiempo Si piensas que rogaré Me tienes cansado Con tu proceder Es tu locura delirio Que no logro comprender Escúchame Es tu señor amor El que te da mi corazón Que me pregunto No tiene perdón Pues yo hago como mata a Dios Es tu señor amor El que te da mi corazón Yo me pregunto No tiene perdón Pues yo hago como mata a Dios Con amor Déjate de cuento Dejate de cuento Ya llega en tu piel Dejó con tu linda figura Creo que Pachica Él Te tienes cansado Con tu proceder Es tu locura delirio Que no logro comprender Escúchame Es tu señor amor El que te da mi corazón Yo me pregunto No tiene perdón Pues yo hago como mata a Dios El que te da mi corazón Y el más feliz El más feliz Pikachu El más feliz Pikachu Ese Pikachu Va por Lissandro Lissandra Es tu señor amor El que te da mi corazón Yo me pregunto No tiene perdón Pues yo hago como mata a Dios Con amor Eh Eh Hoy tengo un saludo Muy besado para mi cosita El Gordo Mayemba Para mi causa Sopa Para Jerry Adrián Grelito Vález Para Piraña La gente de la 52 Los solteritos Un poquito más adelante muchachos Los solteritos de la 52 Véngase más adelante Por acá estamos bonito el ambiente Por acá estamos bonito el ambiente Hay solteritas Hay solteritas Vamos adelante Ahí estamos para las muñequitas fieles Las muñequitas fieles Con las manos arriba Las muñequitas fieles Recontra fieles al castigo Vamos ahí Vamos ahí Eso Pikachu Para las ganas de la promoción 2007 La promoción Eso Ahora Perú Oja Y va llegando el público Va llegando el público Ray Dios Y quisiera me morir Y quisiera volver Volvete a querer Volvete a querer Sería tan loco Y me pongo a recordar En tu forma de amar Y me echo a adorar Tú fuiste la reina Yo fui tu peor Cajeaste a mi corazón Y ahora pretendes regresar Olvidando aquel ayer ¿Quién te va a creer? Díselo, díselo Nada que ver Nada que ver Nada que ver Rigo Perú Y aquí está Eso Y qué tal pasito Qué tal pasito Y qué tal pasito Cumbia, pero Ahora sí Los Super Astros Volvete a querer Volvete a querer Sería tan loco Y me pongo a recordar En mi forma de amar Y me echo a adorar Tú fuiste la reina Yo fui tu peor Cajeaste a mi corazón Ahora pretendes regresar Olvidando aquel ayer ¿Quién te va a creer? Nada, nada, nada Nada que ver Nada, nada, nada Nada, nada Nada que ver Nada, nada, nada Nada, nada Hay producciones Me escucha bien Hay producciones Ven pa Está bonito con el mágico Nada, nada, nada Nada que ver Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Hasta la que ver Una o de la tarde, una o de la tarde Ahora sí, continuamos Lissandro, Parino Lissandro Y Alexandra, beso, beso, beso Eso, coño Y para ti, que amor Y me quedaré muy solito en esa casita, mi amor Porque yo sé que algún día Tú volverás a mi lado De aquel sueño que tuvimos un día Y un día lo haremos juntos Pase, cachú Te quedaré en esa casita, mi amor Esperando tu amor, esperando tu regreso Rey Ríos Los superastros Esto es tu chacal Hoy me he quedado en tu casita Porque me siento un poco más Me quedaré toda la vida Porque sé que curará A este corazón herido Que no supo remediar Y cansado por el tiempo Ahora se ha vuelto a llorar He estado con mi fuerza Hoy he decidido a trabajar Por donde tenemos los tiquitos Y una vez te hice soñar Me quedaré toda la vida Porque sé que curará A este corazón herido Que no supo remediar Y cansado por el tiempo Ahora se ha vuelto a llorar He estado con mi fuerza Hoy he decidido a trabajar Ahora tendremos los tiquitos Y una vez te hice soñar Oye, como dice Arriba, Perú Arriba, Esorre Aquí estamos nuevamente Y somos Los superastros Secretos de baena musical Depresa y Tuchiza Firma de Olmos Para el amigo amigo El gran amigo Guayrano Y el señor director Para la señora Rosario Los superastros De cita en final Y el centro Para mis compadres Kevin Mis compadres Rosario Con cariño Allá producciones No hay más Ok Un ratito Pero recién hermano Bueno me quedé todo listo Ganamos para Allá producciones